Adelante, listo, mire para arriba y empiezo a subir, sube, 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 no se escucha, no se escucha, sigue, 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 esto, llegó a la parte alta, mire para abajo, mire para abajo, mire para abajo. Miren pues, cuando haga el desceso, le digo yo para abajo, usted levanta las manos y grita porque vamos bajando, ¿listo? Miren pues, miren para abajo, descenso, para la derecha, a su izquierda, descenso. Miren, el primero es tan gritón, para eso sí saben, para gritar, que es raya, no puede ser, pero son ricos, hay que gritar, cuando uno grita, libera una cosa que se llama endocrinas y serotonina, es una sorpresa de la felicidad. Cuando usted no grita, o cuando usted siga todo el tiempo sentado, hay una cosa que pasa, usted está sentado, y pasó una hora, dos horas, tres horas, y se encalambró el popo, y se quedó ahí piezo, encalambrado. Ahora, resulta que cuando usted se encalambra el popis, se encalambra el cerebro, imagínese, se encalambra el popis, pero se encalambra el cerebro. ¿Por qué? Porque se quedó quieta, porque se quedó inmóvil, porque en ese momento se quedó sedentario, ¿sí? Se quedó sedentario por el momento, pero cuando usted se empezó a mover, o gritó, o bailó, o rincó, o hizo cualquier cosa, se le abrió la sendorquina y la serotonina, que se le abrió ante la felicidad, al chévere, ¿cierto? Bien, vamos a ponerle aquí un momentito, por favor, de pie. Eso es, bien, ok. Ahora, póngate cuidado, gírese todas las personas mirando para allá. ¿Listo? Ahora, coloque las manos en el compañero de adelante. Eso. Que todos queden con los manitos en el trapecio del compañero, aquí, cerca de la serotonina, en el trapecio. ¿Listo? Bien, eso es.